Buenos días, Pesca Malacitana. Aquí estamos en el pesquero. Posmeteando. Vamos a ver si sacamos algo. Vamos chavales. Vamos a sacar un pescaíto. A ver si quiere entrar hoy. Que sea una bailita buena. Le hago un poquito la bombeta que se ha cumplido. Que se vaya un poquito para el fondo. Si hay alguna baililla mariqueando que le meta el cebollazo a la guzaraza. Pesca con bombeta y guzarapas. El feeling bombetero. Vamos allá. Si hay alguna picada. Que podamos disfrutarla de este fondo. ¿No chavales? Vamos allá. Pesca Malacitana en directo. Pesca Malacitana. Pesca Malacitana. Pesca Malacitana. Pesca Malacitana. Pesca Malacitana. Pesca Malacitana. ¿De acuerdo? Sí. Pepe temer elignal. Tode. Más. ¡Gracias! 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 Bueno, de momento no hay ninguna picada. Vamos a ver si... Más adelante pongo otro vídeo. Sacando alguna capturilla. Porque de momento no tenemos nada. Voy a cambiar la guzarapa. Voy a poner otra. Chavales, hasta luego.